Cuentos de hadas españoles Pinocho Hace mucho tiempo en una pequeña ciudad vivía un anciano fabricante de juguetes llamado Yepeto. Solía hacer juguetes de madera para venderlos. A los niños les encantaban sus atractivos y coloridos juguetes. Yepeto siempre había querido tener un hijo. Hoy crearé a un precioso niño marioneta y lo trataré como a un hijo. Yepeto fue a buscar un tronco de madera al bosque y enseguida encontró un pequeño tronco de pino. ¡Ajá! Este es perfecto, es el que andaba buscando. Yepeto cogió aquel tronco como si se tratara de un bebé y lo llevó a casa. Puso el tronco en la mesa y empezó a tallarlo. Con sus habilidosas manos, el tronco empezó a convertirse en una figura. Primero hizo la cabeza de la marioneta, después los brazos y las piernas. Y Yepeto terminó la preciosa marioneta niño. ¡Oh, qué niño más guapo he hecho! ¡Me recuerdas a mí de pequeño, hijo! ¡Jamás te vendré a nadie! ¡Te llamaré Pinocho, hijo mío! Se hizo de noche y Yepeto se fue a dormir con Pinocho a su lado. Yepeto se durmió profundamente, pues estaba muy cansado porque había estado trabajando todo el día. De repente apareció un hada. ¡Jepeto, has hecho felices a muchos niños con tus creativos juguetes! ¡Te recompensaré con un regalo especial por tu noble trabajo! El hada movió su varita mágica sobre Pinocho. ¡Y menuda sorpresa! Aquella marioneta empezó a moverse. Saltó de la cama y se inclinó respetuosamente ante el hada. ¡Gracias, hada! ¡Me has dado vida! ¡Ahora puedo caminar! ¡Puedo bailar! Sí, mi querido amigo, ahora estás vivo. Tienes que portarte muy bien. No preocupes a tu padre y hazle siempre caso. Si demuestras que eres un niño muy bueno, te haré un regalo especial. ¡Oh, en serio! ¡Yo siempre le haré caso a mi padre, querida hada! Tu padre está durmiendo. No le molestes. Sorpréndele por la mañana. A la mañana siguiente, cuando Gepetto se despertó, vio a Pinocho sentado a su lado mirándolo fijamente. ¡Oh, vaya! ¡Mi marioneta está viva! ¡Mi Pinocho está vivo! ¡Sí, padre! ¡Estoy vivo! Gepetto abrazó a Pinocho. ¡No puedo creerlo! ¡Nunca me había sentido tan feliz! Gepetto y Pinocho lo pasaban muy bien juntos. Pero Pinocho tenía que ir al colegio. Padre, ya soy mayor para ir al colegio como los otros niños. Por favor, cómprame libros y un lápiz. ¡Por supuesto! ¡Te los compraré enseguida! Gepetto no tenía dinero para comprarle los libros. Pero vendió su único abrigo y le dio el dinero a Pinocho. Pero, padre, ¿dónde está tu abrigo? ¡Oh, hoy no me lo he puesto! Está muy viejo y roto. Ya no me lo pondré más. Vamos, vete, hijo mío. Aprende mucho para que me sienta orgulloso. ¡Gracias, padre! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Pinocho se fue al colegio muy contento, fijándose en todas las tiendas, la gente y los mercados por los que pasaba. De repente vio a una multitud. Lentamente se fue abriendo paso para ver qué ocurría. Y vio una enorme carpa de colores. Era la carpa de un circo. En la puerta había un payaso. Pinocho estaba a punto de entrar cuando lo paró el payaso. ¡Oh, no puedes pasar sin entrada! Pinocho pensó un instante y sacó el dinero que le había dado su padre. ¡Toma este dinero y dame una entrada! El payaso le dio la entrada y Pinocho entró en el circo entusiasmado. Había un mago con su espectáculo de magia y un oso montando en un monociclo. Pinocho estaba asombrado. ¡Guau! ¡Este sitio es increíble! El maestro de ceremonias lo vio desde una esquina. ¡Oh, es una marioneta viva! Voy a hacerme con ella para que actúe en mi circo. Y así ya no tendré que pagarles a los del espectáculo de marionetas. Cuando acabó el espectáculo, no permitió que Pinocho se fuese. ¡Tú no te irás del circo! ¡Ahora formarás parte de él! ¡Mi marioneta viva! ¡Déjeme marchar! ¡Tengo que ir al colegio! ¿Entonces por qué has venido aquí en vez de ir al colegio? ¡Lo siento! ¡Le mentí a mi padre! ¡Mi padre me dio el dinero para los libros y me lo gasté todo en la entrada! ¡Pero no lo volveré a hacer! ¡Por favor, déjeme marchar! ¡Ve y sé un buen chico! ¡Y no vuelvas a mentirle a tu padre! El maestro de ceremonias le dio cinco monedas de oro para comprar los libros. ¡Oh, gracias! ¡Es muy amable y generoso! Pinocho cogió las monedas y se fue corriendo muy contento. De camino, un gato muy astuto y un zorro codicioso vieron las monedas en la mano de Pinocho y lo pararon. Niño de madera, ¿a dónde vas con tanta prisa? Voy a comprar unos libros para el colegio. ¿Libros para el colegio? ¿Por qué no te lo gastas en hamburguesas y... Y en helado de leche y lo compartes con nosotros? Sí, ya, pero yo no tengo tanto dinero. Este niño parece tonto. ¿Podemos robarle? ¡Claro que sí! ¡Tienes cinco monedas de oro que puedes plantar para que crezca un árbol de dinero! ¡Oh! ¿Eso es posible? ¡Sí, por supuesto! Ven conmigo. Te enseñaré el lugar donde puedes plantar esas monedas. Pinocho los creyó y siguió al gato y al zorro. El zorro se escabulló sigilosamente. Después de caminar un rato llegaron a una granja. Creo que este es el lugar ideal. Pinocho cavó un hoyo, metió las monedas en el hoyo y lo rellenó de tierra. Ahora el árbol crecerá y podré comprar libros y un abrigo para mi padre. A vosotros os compraré hamburguesas y también helados. ¡Serás estúpido! ¡Largo de aquí! ¡Esas monedas son mías! Muerto de miedo, Pinocho se cayó en un enorme agujero. ¡Gato! ¡Gato, ayúdame! ¡Que alguien me ayude! Era una trampa preparada por el zorro. ¿Sigues pensando que estoy aquí para ayudarte? ¡Serás tonto! El gato y el zorro cogieron las monedas y se escaparon. Y abandonaron a Pinocho. ¿Qué he hecho? Me he fiado de quien no debía. No le hice caso a mi padre y por eso el zorro y el gato me han engañado. ¡Me lo merezco! ¡Ja, ja, ja! De repente apareció el hada. ¿Qué ha pasado, Pinocho? ¿Cómo has caído en este agujero? Iba, iba a comprar mis libros para el cole y dos animales astutos me cogieron y me tiraron en este hoyo. ¡Me robaron mis monedas de oro! En cuanto dijo aquello, empezó a crecerle la nariz cada vez más. ¿Qué le está pasando a mi nariz? ¿Por qué está creciendo tanto? ¿Por qué has mentido? Te crecerá la nariz cada vez que digas una mentira. Pinocho estaba avergonzado y le contó la verdad al hada. Cuando empezó a contarle la verdad, la nariz volvió a la normalidad. Ahora que me has contado la verdad, te liberaré para que puedas volver con tu padre. El hada movió su varita mágica sobre Pinocho y salió volando. ¡Gracias, querida hada! ¡Que Dios te bendiga! ¡Sé un buen chico y no vuelvas a mentir! Pinocho regresaba a casa. De camino encontró a su amigo Romeo. ¡Espera! ¡Espera, Pinocho! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Ven conmigo! ¡Voy a Juguetelandia! ¡Juguetelandia! ¿Juguetelandia? ¿Dónde está eso? ¿Y por qué deberíamos ir? Está lleno de juguetes, golosinas y bombones. Allí no hay padres que te regañen. Nadie te interrumpe cuando estás jugando y no tienes que estudiar. ¡Eso suena genial! ¡Vamos! Pinocho se unió a su amigo y fueron a Juguetelandia. Pinocho y su amigo empezaron a comer caramelos, a montar en las acciones y a jugar con los burros. Se quedaron en Juguetelandia muchos días. Un día, Pinocho sintió que le pasaba algo raro a su cuerpo. Tenía cola y unas enormes orejas de burro. ¡Ah! ¡Qué me está pasando! ¡Este lugar parece sospechoso! En la distancia vio a un hombre guiando a unos burros. ¡Venga, más rápido! ¡Os venderé en el mercado, idiotas! Pinocho se dio cuenta de que era un truco. Juguetelandia estaba controlada por un malvado comerciante de burros. Atraía a los niños con golosinas y juguetes, pero los transformaba en burros y los vendía en el mercado. Pinocho abandonó el lugar muy rápido. Escuchó algunos comentarios cuando llegó al mercado del pueblo. ¿Te has enterado de lo de Gepetto? Estuvo buscando a su hijo por todo el pueblo, pero como no lo encontró, se fue a buscarlo al mar. Sí, me dijeron que su voz se hundió en una tormenta. ¡Qué lástima! Al oír aquello, Pinocho se sintió muy triste y culpable y salió corriendo y saltó al mar sin miedo a ahogarse. En cuanto Pinocho se desprendió de su egoísmo, volvió a su estado natural, sin cola ni grandes orejas. Como era de madera, flotaba. Nadó y nadó sin saber a dónde ir. Cuando llegó al medio del mar, una boca enorme apareció y se lo trabó. Era una enorme ballena. Oh, ¿dónde estoy? Esto está muy oscuro. Oh, padre, ¿qué te he hecho? Ojalá pudiera verte otra vez. Por supuesto, hijo mío. Estoy aquí. ¡Padre! ¡Pinocho! Padre e hijo se abrazaron. Padre, siento haberte mentido y haberme gastado tu dinero en el circo. Pinocho le contó toda la verdad. Tranquilo, hijo. Te perdono. Ahora tenemos que escaparnos de aquí. Pero, ¿cómo? Padre, tienes una caja de cerillas, ¿verdad? Sí. Y hay muchos restos del barco aquí dentro. ¡Sí! Quemaré esta madera y cocinaré el pescado que se coma la ballena. Así es como he sobrevivido durante todo este tiempo. Vale. Tenemos que encender un fuego en el estómago con toda esa madera hasta que le llegue el humo a la garganta y a la nariz a la ballena. ¡Gran idea, Pinocho! Debería haberlo intentado antes. Juntaron un gran montón de madera y le prendieron fuego. Salían llamas enormes y humo negro. La ballena empezó a sentir una sensación de calor en el estómago. Tosió y expulsó a Gepetto y a Pinocho. Ambos nadaron hacia la orilla. ¡Pinocho! ¡Nos has salvado! Soy tu hijo. Es mi obligación protegerte. ¡Estoy orgulloso de ti! En ese instante apareció el hada. Pinocho, por fin has podido demostrar que eres un buen hijo. Has salvado a tu padre. Como ya te había dicho antes, voy a hacerte un regalo especial. El hada movió su varita mágica sobre Pinocho. ¡Ah! Me late algo. Y tengo piel. ¡Me he convertido en humano! ¡Me late el corazón! ¡Oh, hada! ¡Me has dado un hijo! ¡Gracias por tu bondad! Es por tu gran trabajo. Si haces obras buenas, el universo siempre te premiará bendiciéndote. Desde entonces, Pinocho y Gepetto vivieron felices y siguieron haciendo preciosos juguetes para los niños. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!